Te digo, te tienen vela prendida Apágame la vela, María Esas cancioncitas, Chef, ya nos transportan a diciembre, ¿verdad? Así es, así es Y qué mejor hoy, mi estimada Hoy tenemos ya una nueva receta muy nutritiva, con mucho sabor Y así es, ya se viene diciembre y nosotros estamos trabajando ya para las recetas de noviembre y diciembre Para que toda esta familia que ve café caliente y le gusta realizar recetas con la familia La Sirena Así que ya muy pronto les traeremos también nuestras recetas Pero hoy estamos en octubre, el mes rosado, el mes de prevención Un buen tema que estábamos hablando el día de hoy con el licenciado de nutrición Un tema de la prevención y qué importante tanto la prevención en la mujer y la prevención también en el hombre Sabemos que el 1% también hay que prevenirlo y como caballeros hay que quitarnos ese tabú Hay que revisarnos también nosotros y también, ¿verdad? La prevención en la alimentación y hoy les traigo una deliciosa receta Así es, chef, hoy les traigo una receta increíble Va a ser unas empanadas, pero ¿con qué van a ser las empanadas, chef? Bueno, a mí me gustaría hoy con sardina, no sé qué le gustaría, con vegetales, pica pica, hoy con... Con esta sardina que trae el limoncito para que le dé un sabor un poquito más fresquito Así es, y el cítrico también, el cítrico Muy bien, muy importante, hoy vamos a hacer esta deliciosa empanada con nuestro relleno que va a ser nuestra sardina con limón Ok, chef, entonces, comencemos ¿Qué es lo que necesitamos para las empanadas? Vamos a iniciar rápido, hoy vamos a drenar La drenamos Porque esta salsita, más adelante la vamos a trabajar Recuerde que esta salsa es 100% salsa de tomate Y también recuerde que esta receta nos puede seguir en nuestras redes sociales como ArrobaLasirena.global y www.alimentosLasirena.com Así es, y lo puede escanear, usted ya, yo ya le expliqué cómo escanearlo, así, perfecto Aquí yo se lo voto, chef Así es, vamos a iniciar, esta es otra técnica que les voy a enseñar también Estamos evitando aquí un poquito de aceite Ok Vamos a agregarle, en este caso, a nuestro relleno, vamos a agregarle un poquito de pimentón Vamos a darle pimentón verde Y darle ese color y también es eso Un sabor diferente Sí, y los nutrientes que trae también de este producto Y huele, fíjese familia, huele a limoncito, no hay necesidad Si a usted le gusta mucho el limón, le puede echar, pero si no, con ese que ella trae, está espectacular Sí, y también podemos hacerla con pica pica, pica poco, y también podemos hacerla con atún Podemos realizar esta receta, lo importante de esta receta es que son amplias y... Y son variadas Variadas y muy nutritivas, con mucho sabor Y aparte de eso, que mucho sabor, también lleva ese toquecito que es un superalimento Cuando hablamos de un superalimento, hablamos de su bondad Vitamina A, vitamina B, vitamina B12, vitamina B6, hierro, zinc, calcio, magnesio, fóforo Así que ese superalimento y omega 3, ¿verdad? Que sabemos que es muy importante el omega 3 para nuestro cuerpo Y lo que estábamos mencionando anteriormente, la prevención desde antes Claro que sí Para que no tener y evitar todo tipo de enfermedades Venimos ahora y agregamos Cebollita blanca Cebollita blanca Fácil, cortamos así como para un chismol Esos cortecitos pequeñitos que tenemos siempre en casita Y vamos a agregarle a nuestra proteína Que hoy estamos utilizando nuestra sardina con Limoncito Limoncito Venimos aquí ahora y vamos a trabajar ya con nuestra harina Ya tenemos aquí Ya tenemos ahí Sal Vamos a agregarle también harina Y vamos a dejar siempre un poquito para tamizar un poquito más adelante Perfecto Vamos a agregarle también mantequilla Para darle un poquito de contraste de grasa Para que no se nos vayan a pegar nuestras empanaditas Y vamos a agregarle los cubitos Recuerde que más adelante nosotros les vamos a dejar la receta también Y que ustedes también nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como arroba lasirena.global y triple doble www.alimentolasirena.com Tiene que estar fría nuestra manteca En este caso pues la mantequilla Y dependiendo, si usted quiere hacerle con manteca Está bien, no hay ningún problema Ok, perfecto No, no va a diferenciar o va a disminuir nada Sino que con cualquiera de las dos Ya sea manteca porque son grasas Así es Vamos a agregar un poquito de pimienta Y un poquito de orégano Que ya lo tenemos envuelto aquí Darle ese saborcito Y empezamos a darle ese sabor De nuestra masa para nuestra empanada Recuerden, ¿dónde podemos obtener este producto? Este producto lo podemos obtener en la pulpería En supermercados O en las bodegas también de los mercados Así que le hacemos la invitación A todos nuestros televidentes Que acudan este fin de semana Y puedan realizar estas deliciosas empanadas Sabemos que hay mucho deporte Hay mucho deporte Hay muchas series también Hay muchas series que a nosotros nos gustan Los fines de semana Estar en serie, en familia Y qué mejor con un superalimento Ahora vamos a agregarle Un poco de agua Así es, vamos a ir agregándole el agua Y... Poco a poco para que tampoco se le ponga O muy masosa o... Así es, no, así es Necesitamos una masa que sea homogénea Que tenga exactamente su aire Su punto Su punto Y vamos a darle Empezarle por cinco minutos A empezar a mover ¿Sí? Es como tipo la masa de las baleadas Así es, la misma masa de baleadas Solo que hay una gente que le pone leche Ajá Y agrega también manteca En este caso estamos utilizando mantequilla Y un poco de polvo para hornear también Así es, polvo para hornear Para que se puedan darle ese toquecito Ay, qué rico de saber Porque la margarina siempre le da un toque Como... Le da Diferente a las masas Así es, así es Diferente porque lo pueden buscar crujiente Recuerden, en el día de hoy Lo vamos a hacer en el horno Vamos a trabajar con el horno Pero ustedes también la pueden freer Dependiendo el gusto Y el paladar de cada teleguidente Perfecto Así que seguimos moviendo Ya tenemos nuestro relleno Ya tenemos una salsa roja Tengo una salsa verde Vamos a rellenar también Con un poquito de aceituna Y tenemos un poquito de quesillo Si no tenemos quesillo Tenemos mozzarella Tenemos queso fraco Eso es para darle una textura Así es Un poquito como crujiente Pero a la vez que se está en su boca ¿Verdad? Así es Entonces vamos a dejar a reposar nuestra masa Y más adelante Vamos a tener ya nuestras empanadas Vamos a enseñarle cómo armar Y también el emplatado Ok, chef Nosotros nos vamos a quedar aquí Con el chef de la sirena Preparando esas deliciosas empanadas Que van a estar Mire, pero para equiparse con los dedos Y con esto Nos vamos a ir con Carlos José Porque tiene mucha información para ustedes Gracias y práctica que usted la puede hacer en su casa, cuéntenos qué es lo que vamos a hacer en ese momento. Ok, vamos a recapitular el día de hoy la receta, estamos haciendo una deliciosa empanada con sardina con limón, es muy importante recordarles también de que esta empanada usted la puede realizar también con atún. Esta gama de productos que usted la puede ver en nuestras redes sociales como arrobalasirena.global y www.alimentosirena.com o también pueden escanear nuestro código QR, donde ustedes directamente estarán en nuestra plataforma digital y ustedes verán las recetas desde paso a paso, desde el inicio hasta el emplatado, así que le hacemos esa invitación a todas nuestras personas que ustedes puedan realizar estos productos, conseguirlos en su pulpería, supermercado de confianza o también en el mercado, en las bodegas, todo eso podemos encontrar, recuerde, también podemos ver diferentes tipos de noticias y actividades que realizamos en diferentes supermercados. Ya tenemos lista masa, vamos a agarrar una pelotita, ya reposó, bueno, la tenemos que dejar reposar siempre de 15 a 20 minutos para que su entorno no se nos vaya a arruinar al respecto de que no se nos vaya a... ¿A agarrar aire, por ejemplo? Vamos a dejar aquí, vamos a dejar aquí, y ahora vamos a empezar a, en un molde, podemos hacerle un platito para no estirar o para no, por si no tenemos un rodillo, ya podemos empezar nosotros a estirar nuestra masa y empezamos a estirar. Siempre se estira desde en medio para que... De en medio hacia afuera para que todo quede uniforme y así no le quede un lado más grueso que el otro. Así es. Venimos aquí y cuando tenemos aquí ya, tenemos ya nuestro relleno. Y agarramos nuestro rellenito. Siempre importante este relleno, siempre que no cubrirlo mucho por motivo que a veces... Sí, se le puede salir así. Así es. Tiene muchísima razón. Siempre hay que tener siempre precaución. Como una medida, ¿verdad? Siempre precaución, siempre, al momento. Siempre sacamos la medida de la primera. La primera dita sale bien. Es como los panqueques, no sé si ustedes... Sí, el panqueque tiene razón. El primero es el que nos afecta. El de guasa. Así es. Entonces, venimos aquí y venimos ya a cerrar. Venimos aquí y cerramos primero con los deditos. Sabemos de que... Como que estemos haciendo un pastelito. Así es. Tenemos diferentes tipos de técnicas, ¿verdad? Sí. Que nosotros podemos ir aprendiendo. Así que el día de hoy una técnica fácil para que se nos vaya a quedar diferente nuestra empanada. Miren. Esa es una empanada, chef, tipo la costa, tipo Islas de la Bahía, que así le hacen. Así es. Con esa forma. Esa es para que ustedes puedan ver en casita nuestra empanada. Ya ustedes ya pueden ver el relleno que tenemos hoy. Podemos tener variedades de recetas. Es muy importante salirnos siempre de nuestra zona de confort. De siempre de lo mismo, de la rutina. Siempre nos va a afectar. Así que les hacemos la invitación para que ustedes puedan ver esta empanada. Y ahora vamos a realizar nuestro tipo de emplatado para que ustedes puedan ver que... Perfecto, chef. Ustedes. Huelen deliciosas. El chef, mientras estábamos ahí, Carlos, pintando, Raiti, diciendo otras cosas y dándole información súper importante, el chef se puso las pilas y hizo empanadas para todas, para todos aquí en el set. Y miren qué deliciosa. Esa textura que le da la mantequilla, o sea, margarina, que hay mantequilla y margarina, es delicioso, chef. Ese contraste de colores y si le estamos buscando algo que quede con ese colorcito que queremos amarillento, así es. Entonces vamos a ir poniendo nuestras empanaditas para que... Recuerden que en familia, en casita, podemos realizarla, estas deliciosas empanadas. Qué rico. Y disfrutar. Hoy tenemos nuestra salsita, que este toquecito de limón que hoy lo pidió nuestra compañera. Tenemos también una cremita de aguacate que tenemos aquí también. Y tenemos también esa cebollita moradita que sabemos que a muchos televidentes les gusta, ¿verdad? Ay, sí, le encanta. Así que... La cebolla moradita con un poco de limón y un poquito de chilito queda espectacular. Así es. Así que vean esta deliciosa y nutritiva receta para que ustedes la puedan hacer en casita. Ahí están los ingredientes chef empanadas del océano. Son dos latas de sardina pica limón la sirena, 500 gramos de harina de trigo, un medio cucharadita de sopera de azúcar, una media cucharadita de sal y 40 gramos de margarina. También tenemos 235 mililitros de agua o aceite, un pimentón naranja o el pimentón que usted tenga, un pimentón verde, una de quesillo y sal y pimienta al gusto para que usted haga estas increíbles empanadas del océano que están, me imagino, deliciosas. Así es. Muchas gracias a siempre a Café Caliente por permitirnos entrar siempre a ese hogar, a ese corazón de cada hogar que siempre ha sido la cocina. A la orden, chef. Y que puedan disfrutar ustedes, disfrutar con este producto, con este súper alimento y recuerden seguir nuestras redes sociales como arrobalasirena.global y www.alimentolesirena.com para que usted tenga estas deliciosas empanadas. Y a Postrecito también se le está haciendo agua a la boca que ya quiere probar una empanadita del océano con hoy saldina. Ese toquecito de limón, ¿verdad? Saldina con limón y ustedes pueden hacerla tanto con atún o con la gama de productos que tenemos hoy de la familia de la sirena. Gracias, chef. Y con esta muy buena receta y con este, miren, empanadas espectaculares que ya están prestas para postrecito y para producción. Nos vamos a ir con más porque Carlos José nos trae una información importante en Venciendo Tus Miedos, así que presten muchísima atención porque le va a ayudar muchísimo. ¡Gracias!